Aquí tienes la versión de Netflix de Los Guardianes de la Galaxia, pero con barrenderos espaciales coreanos de los que dependerá el futuro de la humanidad. Hoy, en Así Pasó, Barrenderos Espaciales, una peli repleta de acción de la que tras el resumen te enseñaré las escenas más espectaculares con un final explosivo que no puedes perderte. Y como siempre, te la cuento con mucho humor. ¡Empezamos! Y lo hacemos en el año 2092. ¿Habéis oído hablar del cambio climático? Pues en 2092 ya ha golpeado de lleno a la Tierra, donde no quedan casi bosques. Prácticamente todo es desierto y el aire es irrespirable. Y como nuestro planeta es un lugar feo para vivir, una empresa que se llama UTS Corporation se ha montado un negocio de hospedaje en el espacio, pero solamente para unos pocos elegidos. Luego, nos presentan al dueño de UTS, que ha construido la ciudad espacial esta. Es el hombre más rico del mundo y además es el más viejo, con 152 años. La cremante edad de este tipo es muy buena. Y pasamos del más rico a uno muy pobre, que va a ser uno de nuestros protagonistas. Y trabaja en una nave recogiendo basura espacial que luego vende con sus compañeros a una empresa de chatarra. Y entre la tripulación de barrenderos espaciales, discuten porque tienen bastantes deudas y además no se llevan muy bien. Ah, y también está el robot este que va en bata y les ayuda. Un día encuentran escondida en su nave, entre un montón de pelotas de playa, a una niña con casco. Pero viendo las noticias se enteran de que se llama Dorothy y realmente no es una niña, sino un androide que además es un arma de destrucción masiva. Así, cuando Dorothy parece que va a estornudar, piensan que va a estallar. Y aunque no explota, les sigue causando pánico estar cerca de ella. Una vez se han calmado, los barrenderos espaciales deciden que, como unos terroristas llamados zorros negros andan negras de la niña bomba y ellos necesitan dinero, se la van a vender a estos por 2 millones de dólares. Pero como el comportamiento del androide es igual que el de una niña pequeña que es adorable y hace dibujitos de los barrenderos, el tipo este, pese a que te recuerdo que van a venderla a terroristas, le agarra cariño. Aunque eso no le va a impedir hacer el intercambio. El problema es que, cuando van a entregar el androide a los torros negros, Dorothy se ha escapado. Eso sí, no van a tardar en encontrarla, porque como sale en todas las noticias que es una bomba con piernas, la gente la reconoce y entra en pánico. Ah, y mercenarios de UTS Corporation se unen a la fiesta disparando a Dorothy para eliminarla. Pero el androide detiene los disparos con sus superpoderes. Luego, hacemos una pausa para ver cómo los de UTS están planeando construir una especie de paraje paradisíaco en Marte, y que el dueño de la empresa no ha recibido esta semana su crema contra las arrugas de la cara. Y ahora prepara el pañuelo de llorar, porque el robot nos cuenta la triste historia de Taeho, uno de sus compañeros barrenderos espaciales. Resulta que era un soldado de UTS que en una redada en la que él y sus compañeros mataron muchas personas, encontró a un bebé que decidió quedarse y cuidar como si fuera su hija adoptada. Luego decidió no matar más gente, lo que provocó que le despidieran de su empleo de matar gente por bajo rendimiento. Cayó en desgracia y acabó viviendo en la calle un año entero. Ah, y mientras apostaba y se emborrachaba, su hija se le escapó y a la niña le cae basura espacial en la cabeza y muere. Para que luego digan que las telenovelas latinas tienen mucho drama. Su cuerpo ahora se halla en un sitio que llaman el espacio oscuro. No hombre no, vete a tu casa Darth Vader, que he dicho el espacio oscuro, no el lado oscuro. Después descubrimos que el androide bomba ni es androide ni es bomba. Realmente es una niña llamada Kot Nim, hija de un científico. Ah, y también que los zorros negros no eran terroristas, sino ecologistas que hacen una pregunta interesante. Si la corporación malvada puede hacer que Marte, que era un territorio inhabitable, se convierta en un lugar paradisíaco, ¿por qué no se hace lo mismo en la tierra y la vuelven a convertir en un lugar seguro para vivir? Esa me la sé, no hace falta que me la explique este. Pues porque se les acabaría el negocio. Por cierto, que la forma de hacer de Marte un paraíso natural es la niña esta, que cuando estaba moribunda con una enfermedad rara, su padre el científico le inyectó una cosa para salvarla que de efectos secundarios, en lugar de dar náuseas, hacía crecer bosques y lagos alrededor de la niña, aparte de darle otros superpoderes. Así que el malo de la peli quiere matar a la niña, pero como es casi indestructible, planea meterla en una bomba de hidrógeno ubicada en el motor de una fábrica espacial. Así como te lo cuento. Ah, y ya que está en faena, también quiere reventar con la misma bomba ubicada en la fábrica la tierra para acabar de destruirla. Así que los barrenderos espaciales salen de allí rápido, no sin antes volar un poco a los Superman y también imitar a Spiderman para salvar a la niña de los mercenarios que buscan capturarla. Luego, con la ayuda de los ecologistas consiguen llevar a Kotnim con su papá. Pero les encuentran los mercenarios y matan a todos menos a la niña y los barrenderos espaciales que son tomados prisioneros. Entonces llega el malo y le dice a Tae Ho que le da 4 millones de dólares a cambio de la niña. Y ya os digo yo que con toda seguridad va a ser un no. Ja, eso te crees tú, porque este acepta y todos los barrenderos espaciales quedan en libertad. Pero esto es muy raro, ¿no? Si podía matarles, ¿por qué pagarles y dejarles libres? Tiene truco. Y es que en cuanto sale de la habitación, el villano dice que cuando vean cómo la tierra es destruida, los maten. Luego, cuando Tae Ho va a repartir el dinero con sus compañeros, estos no lo quieren y van a intentar rescatar a Kotnim. Así que el joven se va de la nave y usa su parte del botín para que UTS busque a su hija en el espacio oscuro y pueda recuperar su cuerpo. Pero luego recuerda cuando su pequeña le dijo que de mayor quería ser una buena persona como él. Se arrepiente y vuelve a unirse a sus compañeros en misión de rescate. Y cuando vuelve a nadar con Kotnim, llega la mujer esta y les da de palos a todos los barrenderos espaciales. Pero uno de ellos se recupera y antes de eliminarla, le pide a la mercenaria su mano. Pues sí, Darin, literalmente, y se la regala al robot. Luego, deciden hacer una llamada de ayuda a todos los barrenderos espaciales que les estén escuchando, y así consiguen abrirse paso en su huida. Pero en eso llega el villano jefe y decide ocuparse él mismo de recuperar a Kotnim. Y cuando parece que el malo ha ganado y ya no hay esperanza, se descubre el engaño. Los barrenderos espaciales dejaron a la niña salvo con un amigo y volaron con la bomba a una distancia que no afectara a la tierra al explotar. Así, descubrimos que se han embarcado en una misión suicida en la que ellos y el villano morirán. Pero salvarán a la niña, que a su vez, con sus poderes, curará la tierra. Ese era el plan de los barrenderos. Pero la niña esta, como se veía venir el final de sus amigos, se pone sus lentillas azules brillantes y los salva con sus poderes. Pues haciendo lo típico, creando un campo de fuerza hecho con nanorobots indestructibles que rodearon su nave durante la explosión. Pues si, protegió la nave de sus amigos, pero no la del villano que muere. Y es que el productor de la peli pensó que había que salvar a los barrenderos espaciales que si la historia tiene éxito, habrá que hacer segunda parte. Por cierto, que el robot se compra piel nueva y ahora luce así. Viendo el antes y el después, a mí me resultaba más simpático antes, pero ahora el bicho es más feliz, así que todo está bien. Ah, y además Kotning organiza una ouija con Tae-ho para que este último pueda despedirse definitivamente de su hija adoptada. Y luego vemos como los cinco protagonistas son felices en su nueva vida juntos donde siguen y seguirán siendo barrenderos espaciales. Espero que te esté gustando el resumen de la peli. No te vayas todavía, que aquí vienen las mejores escenas de acción de barrenderos espaciales. Mientras las disfrutas, dale al me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si ya estás suscrito, comparte este vídeo en todas tus redes sociales. Y ahora puedes quedarte en el canal viendo otros divertidos montajes o volver cada semana a ver un vídeo nuevo. Aquí te espero. ¡Suscríbete al canal!